¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Alex El Chumi buscando esas joyitas escondidas que están... Oigan, miren nada más esta camioneta GMC que tengo aquí a mis espaldas. Ya que más les cuento. Vénganse, vamos a verla. Ustedes la están observando, esta GMC ya totalmente custom. Miren nada más el tipo de ring que trae. Está impresionante. Bolsas de aire, la cantidad de cromo que tiene. Chequen ustedes a detalle este frente. Qué bonito está definitivamente. Les comento, venía circulando. Y nos encontramos con esta camioneta así como la están ustedes observando. Tal cual. Y nos paramos, no quisimos dejarla a un lado. Y hay otro vehículo que también está aquí. Que lo van a mostrar, se los voy a mostrar para que lo vean. Vean nada más el detalle. Vean. Las palancas. Ahí de cambios totalmente custom. Su tablero, qué bonito todos los... El clúster. Genial que está esta camioneta. Me encanta. Para todos ustedes amantes de los pick-up. Pues aquí está. Vean, vean nada más el trabajo que tiene. Chequen ustedes la línea. Cómo se ve totalmente derechita. Para este color naranja, este... Metalizado, muy bonito. Vean el rodado, amigos. Qué impresionante. Déjame te digo que este es un rodado 265. 35 rim 22. Y mira cómo se ve aquí una parte. Está metida totalmente. Y creo... Créemelo que la camioneta puede circular así como está. Así como está de bajita, puede dar vueltas. Circula totalmente. Mira su batea en madera. Muy bonita. ¿Qué tal? ¿Qué me dicen ustedes? Miren nada más. Qué chulada de camioneta. Estos detallitos. Estas calaveras pequeñas. Oigan, pues qué bonito detalle de esta camioneta. De ser autos, precisamente con historia. Autos ya clásicos. Y verlo circular con el toque totalmente moderno. Con esos motores ya arreglados súper poderosos. Pues es la combinación de dos mundos, precisamente. Lo antiguo con lo moderno. Y eso hace valer cada centavo de esta camioneta. Para que ustedes la vean a detalle. Esta bonita camioneta. Miren nada más estas bonitas líneas. Y te vuelvo a mostrar parte del interior. Su volantito. Sus asientos. Totalmente. Ahí la tienen ustedes, amigos. Esta bonita camioneta. Qué hermosura totalmente. Y miren, amigos. Les decía que veníamos circulando aquí por la avenida de López Mateos. Y nos encontramos esa camioneta. Aquí en este negocio, precisamente de Scorpion. Y que volteamos y vemos ese bonito Ferrari, amigos. Así que, pues si no quieren perderse ese video. Los invito a que vayan al canal de Autoshop. Y vean el video completo de este bonito Ferrari, amigos. Pues vamos a ver la parte del motor, amigos. Acompáñenme a verlo. Amigos, si ustedes ya están viendo el motor, el corazón de este bonito GMC de esta camioneta. Miren nada más. Un motor LS, un 6.2. Y miren el tamaño de headers que le hicieron. Acero inoxidable, súper bonito. Aquí miren el tipo de soldadura. Ahorita les voy a mostrar una imagen de cuando estaban soldando para que vean cómo lo hacen. Ahí está. Imagínense lo durísimo que jala esta camioneta. Esta parte que le mandaron a hacer. O el accesorio, que a lo mejor ya los venden así. Porque creo yo, creo que esto viene en aluminio. No lo sé. ¿Verdad? Pero ustedes saben. Miren, el tipo de radiador súper grueso. Precisamente en aluminio para que se mantenga súper fría esta camioneta. Y pueda rugir ese swap que le hicieron. Precisamente. Es una chulada de camioneta. O sea, por donde ustedes la vean, el color. Y como les he dicho, bueno, son vehículos que ya tienen sus años. Que hay que tratarlos con mucho, con mucho cuidado, con mucho cariño. Oigan, aquí está conmigo el Fer. Pues como les comentaba, andábamos en búsqueda, Fer, de autos para grabar. Como niño me siento en juguetería. Una maravilla aquí. A pesar de que es un taller especializado en todo lo que es... Mofles. Mofles, sí, exactamente. Escapes, headers, todo eso. Pero tiene cada carro, cada precioso, cada joyita. Increíble. Y los trabajos que hacen. Oye, Fer. Yo me atrevo a decir de esta manera. Yo sé que muchos van a decir. ¡No manches, muchachumi! Que si comparáramos un gas monkey. Que vemos los carros que bonitos están. Obviamente aquí no los fabrican estos carros que te encuentras aquí. Pero sin lugar a dudas es un lugar que si vienes a Guadalajara. Y quieres encontrarte con unos autos personalizados y bonitos. Algunos estarán terminados, algunos otros no. Date una vuelta aquí. Está por Avenida López Mateos. A una calle, a esquina de Avenida México. A Avenida México. Y seguramente vas a encontrar autos como los que acabas de ver. El Ferrari, esta GMC, la Cayenne y más autos. O para alguien que tiene un auto así especial, exclusivo, deportivo. Y que quiere algo hecho a conciencia, performance para su auto. Sin duda aquí en Guadalajara, en Scorpion, lo van a encontrar. Así es. Pues ya lo vieron ustedes. Realmente no nos atrevíamos a llegar a este negocio. Porque nos daba pena realmente pedir el permiso para grabarlos. Algo diferente, pero espero que les haya gustado. Sí, así es. Y ya tienen un dato más, información. Están observando el corazoncito de este bocho. Por así decirlo. Pero ni se imaginan el caballaje que tiene y la potencia. Cuando de pronto ahí lo ven y de repente ya lo ven que pega el brinco. Y miren nada más el tamaño del turbo que tiene. El sistema de escape, obviamente. Miren, Scorpion, acero inoxidable. El trabajo, el tipo de soldadura. Ahí les voy a estar dejando unas imágenes cuando soldan. Qué impresionante es este tipo de trabajo. Veanlo súper bien hecho a detalle. Las curvas. Todo eso que requiere de mucha mano de obra artesanal. De verdad que eso es. Este tipo de trabajos. Pues veanlo ustedes. Imagínense el sonido que hace este bocho cuando lo encienden. Y lo durísimo que jalan. Oiga, y me llama mucho la atención. Bueno, este ya está pintado en un color gris naval. Ya saben que está muy de moda este color. Muy bonito. No recuerdo el año, pero ahorita te lo voy a decir. Por el tipo de calavera. Y ve el ring que tiene. Qué hermoso está. Veanlo ustedes. Color negro. Qué bonito detalle. Sin lugar a duda, no quería dejarlo a un lado. Quería mostrárselos para que ustedes los vean. Ya saben que todo el mundo. La mayoría hemos sido amantes de los Volkswagen. ¿Por qué no? Es un vehículo muy emblemático aquí en México. Y creo que a nivel mundial. Pues ahí está. Mira, trae unos interiores en piel. Muy bonito el tapizado. En color vino tinto. Precioso. Ahí lo alcanzan ustedes a observar. No lo voy a abrir porque, bueno, son autos que te digo que hay que tratarlos con respeto. Pero sin lugar a duda, quería mostrártelo para que te des una idea del tipo de trabajo. Y acá arriba, mira. Y miren nada más ese Charger que está en espera de cobrar vida. Ahí poco a poco lo están arreglando. En algún momento, vamos a verlo por ahí ya rugir. Pues así es cuando comienzan los proyectos. Los empiezas a ver así. Y ya cuando los ves terminados, pues todo el mundo quiere tener uno. Pues ya que nos detuvimos a ver esos autos precisamente, pues que llamaron la atención y ya estamos dentro de este negocio. Pues pedimos el permiso. Mira, a esta camioneta le pusieron, están terminándole de instalar esos headers. Obviamente estos no están pulidos o en acero inoxidable, pero es un trabajo muy bien hecho. Es una camioneta todoterreno que ustedes observan ahí. Es el tipo de trabajos que se realizan aquí. Muchos autos de competencia. Cada vez que pases por aquí los vas a encontrar, vas a ver de pronto. Ellos están ubicados sobre López Mateos antes de llegar a Avenida México. Y bueno, cuentan con... Cada vez yo he pasado y cuando veo, siempre veo un auto con mucho estilo, autos deportivos. Vean ustedes, por ejemplo, esta S10. Vean el tamaño de las llantas que trae. Estas Hollister, súper grandísimas. Es una camioneta que sin lugar a dudas es una jeta de cuarto de milla que ha de jalar durisísimo. Amigos, les decía precisamente de los corazones que se encuentra uno aquí. Este motor les van a trabajar y le van a hacer sus headers a la medida. Pero vean el tipo de motor que tiene esta camioneta. Pues obviamente, ya te digo, es un vehículo de arrancones, de alto cilindraje. Pero vean el corazón, este turbo gigantesco que tiene. Nada más, o sea. Y miren qué bonito detalle de trabajo, lo que llevan aventajado. Ya quisiera verla terminada y sobre todo verla correr. Qué chulada de camioneta, definitivamente. Pues ahí está, amigos. Y miren, observando allá arriba, ese color naranja y el frente. ¿Qué vehículo creen que sea, amigos? ¿Qué creen? Pues les voy a decir, es una Cayenne modelo 2020. Está genial. Vean nada más. Hoy estamos viendo este vehículo por la parte baja. Mira, rara vez los puedes observar de esta parte. Miren nada más. Ahí está. Veanlo. Todo a detalle. La tecnología, la suspensión en aluminio que traen todos los controladores. Por ahí me comentaban que le están haciendo unas modificaciones precisamente a los Don Pipe. Miren nada más. Qué hermosura de camioneta. Vean el tipo de ring. Estos vehículos, bueno, no es muy común encontrárselos, como les comento. Y miren, ¿quieren ver el corazón? ¡Caray! Miren, nos van a decir tantito. Ustedes ven ahí que está... ¿Estos son los turbos, mijo? ¿Dónde vas, mijo? ¿Dónde me fuiste? ¿Son los turbos estos? Sí, ¿verdad? ¿Y eso le estás arreglando ahí este cotorreo? ¿Qué le estás haciendo? Pues mira, a esta le vamos a hacer unos Don Pipe. Esta es 2020, acaba de llegar, acaba de salir a la agencia. Pero el dueño quiere más. Quiere más caballaje. Entonces aquí el trabajo de nosotros prácticamente es hacer los Don Pipe, las salidas de turbo directas. Entonces nosotros vamos a conectar de aquí al sistema de escape, que vamos a hacer un diseño personalizado para el cliente totalmente directo. Aquí ya se va a reprogramar la computadora y estamos hablando que este tipo de motores nos arrojan ya con esta modificación arriba de 100 caballos más. 100 caballos más con esa modificación. Imagínense nada más, voy a investigar cuánto es el caballaje que trae esta camioneta de agencia y ahí vamos a hacer un poquito la conversación. ¿Cómo ves, Fer? Esta chulada de Cayenne. Híjole, simplemente con ver la camioneta, así me gusta, no hay necesidad de más. Pero adicional a eso, imagínense ya todos los chochos incluidos, pues vámonos a volar. No, y sobre todo, bueno, que habla la calidad y el profesionalismo que hay aquí en este taller sobre para traer un vehículo de esta cantidad, digo, casi la mayoría de los vehículos, pero esta camioneta para traerla aquí a modificar. Pues imagínense ustedes nada más, amigos, qué chulada de camioneta. Y como les digo, siempre con mucho, mucho respeto, veanla, aquí está Cayenne Turbo, qué chulada. Pues ahí está, ¿en dónde la encontramos? Miren, allá al fondo, ven, Scorpion. Eso es prácticamente, oigan, pues miren, muy amablemente, la verdad yo estoy bien sorprendido de la amabilidad que he encontrado aquí en este taller. Agradezco muchísimo que me permitan hacer este video, precisamente, vean cómo vienen estas camionetas. Yo no las había visto físicamente y hoy tengo la oportunidad de compartirlas con ustedes. Ya vieron todo lo que he estado compartiendo, vean ese reloj, me encanta ese detalle, deja que enfoque. Ahí enfocó mi cámara, wow, qué cantidad de detalles, todo el alcántara que tiene, la piel. Huele muy bien, súper fina, los autos muy bien cuidados, miren todo este detallito. Pues ahí la tienen, no voy a enseñarles más por respeto también al dueño de esta camioneta. Pues muchísimas gracias, miren el tipo de rodado, ahí está. ¿Eh? ¿Qué tal? Pues ya la vieron a detalle, amigos, espero que les haya gustado este contenido. Miren, para los que no son conocedores, como yo, este tipo de máquinas las utilizan, son dobladoras, precisamente. Y todos los tubos que hacen para los autos, pues son a medida. Van midiendo, cortan, doblan y es parte de lo que utilizan. La maquinaria para soldar, todo el tipo de soldaduras que hay. Veo diferentes rodaduras y máquinas de corte, pues ahí está. Ahorita voy a enseñar unas pequeñas colillas y accesorios que venden aquí mismo en Scorpion. Y miren, amigos, el tamaño de esta maquinaria para doblar los tubos, precisamente, hasta de 3 pulgadas. Lo cual, pues no cualquiera en Guadalajara lo tiene, amigos, así que está súper interesante. Ya saben, lo profesional. Y ahorita van a ver más trabajos. Y miren nada más toda la cantidad de colillas que hay, súper bonitas. De acuerdo a cada tipo de modelo de auto que tengas, me gusta mucho. Pues ahí son opciones. Tú llame, pregunta. Aquí te voy a estar dejando por ahí el número de teléfono o las redes sociales de aquí de Scorpion para que tú llames y preguntes algo que necesites saber para tu auto, amigo. Gracias por ver el video.